En tu presencia me quedo, Señor mío, de Cintia Corraro. En tu presencia me quedo, Señor mío, en tu presencia, Señor y Maestro mío, contemplando los sonidos del silencio interior, más bellos que cualquier pensamiento aparecido en la razón. Son tus sonidos de amor en mi pobre corazón, los únicos que laten, y en el silencio calmo y sin nada, sólo resuena el llamado a ser amado. Es pura la nada de sólo escuchar el canto de los pajarillos que anuncian tu llegada, la llegada de la misericordia y bondad, hecha hombre, hecha humanidad, la llegada del amor en mí, que desfallece si no te encuentra cada mañana, con el dueño de tu existir, oh embriagador del alma, que dejas zambullida en el más delicioso perfume, no permitas que se esfume ni una gota de tu presencia, porque mi poca fuerza quedará yerta. Y sólo tu amor puede sostener los sinsabores del alma, que encarcelada en la prisión de la carne, aspira a verse libre contigo y ya sin miedo al olvido. Sin soledad, en completa felicidad, en tu presencia me quedo, consuelo mío, al albor de la existencia de un nuevo día, lleno de vida, que es pura delicia, de quien suspira de amor por su propia creación. En tu presencia me quedo, tan sólo mirarte es mi consuelo, y en tus ojos más bellos que la aurora, puedo ver lo que no soy, y al mismo tiempo tu infinito amor que borra lo que no tengo, porque, ¿cómo juzgar lo que no hay? si sólo soy una nada que se queda en la presencia de quien y por quien es más amado. ¡Gracias!